Te presentamos el nuevo Maggi Sabor Mágico, el único sazonador granulado todo en uno, hecho con ajos y cebollas frescas. Un delicioso sabor a caldo de pollo con la cantidad justa de sal y sin grasa. Ya no necesitarás nada más. Úsalo en todos tus platillos y descubre la evolución de tu sazón. ¡Pruébalo!